Tiritiritiri te han cogido para jugar con un club en el FIFA equipo de la hostia, del Cádiz, del memorized yo tengo unas rimas para tus goles, para tu juego Pa' tu vidiazo, yeah Esto no es yoga bonito, esto es el FIFA 14 para el Cádiz, tu equipo Yo no compito, yo bailo tus pasodobles con Kiko, rememorando un carnaval de goles Todo comienza en 1910, máxima rivalidad siempre con el Jerez Que este gran club estuvo un tiempo en primera y merece volver con más nombre y con más escuela Ah, el submarino amarillo en el Ramón de Carranza con la grada haciendo el lío Humildad antes y después del partido, echándole un par aunque sigan descendidos Y quizás no sea un club que disponga de dinero, pero tiene una afición que no se compra ni con un millón de euros Recuerdo escuchar desde la televisión sus cánticos después de que pintara el árbitro Es fácil que uno sea del Madrid o el Barcelona y al equipo de su tierra no lo quiera, lo abandona El Cádiz en segunda B y llena el estadio con el amor de más de los 7000 abonados El resultado en contra y siguen animando, una ilusión que sigue al mando recordando Ren, yo te quiero y me gustan las versiones que haces de mis canciones Que el fútbol nos emocione, te deseo lo mejor y que sigas marcando goles Desde aquí hasta que hagas un millón de suscriptores Po, po, po Ey, un abrazo hermano ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tengo ganas de decirte algo Va, yo, pillo el micrófono para improvisarte Con el Ren haciendo FIFA Street en el parque Flipalo cuando yo improviso y pillo el micro Ya lo sabes, entre todos podemos hacer un equipo En una liga online aunque yo no juegue al FIFA Luego me viene el Ren, el streamo y me meten una paliza Más quisieran, está grabado que no ¿Qué más da? Yo pillo el mando y gritamos Call Fillo con la base como pocos Yo derroto, escúchame, te dejo el culo roto Sácame una foto Ya, sabes que te invoco Haciendo el fútbol como Rocco Si Freddy es poco ¿Qué más da? Me gusta jugar, regatear, contar Que puedo apuntar a la escuadra, chaval No soy como Iker Casillas, ni como Keylor Navas Soy el que está con la pancarta, animándote en la grada Por eso pillo el micro So, me gustan las cheerleaders de mi equipo Bro, ¿qué más da? Fillo como pocos con el Ren Lo hacemos de Feten Con esto sale bien ¿Qué más da para el Cádiz frágil? Soy como Kiko Narváez Marcando golazos, un hat-trick Y no te la marco de penalti Como Sergio Ramos Ya sabes que suena fácil Te lo repito, lo improviso Para mi gente, para el Ren, sin desperdicio POP, POP POP, POP, POP Como Tietchan,�ipur Solidar Dos Mujer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.